Y no lo vas a creer Pero te extraño No lo vas a creer Pero me gusta Acordarme de ti De vez en cuando No hay amor Nunca será mejor Dicen, dicen por ahí Que me ha buscado Pero lo que pasó Fue por tu culpa Dicen, dicen por ahí Que hasta has llorado Llorar por un amor Nunca ocaste daño Repítame tantito Y dicen, dicen por ahí Que te he buscado Que te he buscado Quiero lo que pasó Fue por tu culpa Dicen, dicen por ahí Que hasta llorado